Qué maravilloso el poder compartir con este selecto grupo. ¿Y saben por qué? En estos dos años que llevo a la institución, lo conversaba con mi compañero presidente, en familia. Aunque muy pocas veces hemos compartido con la sección de la básica, básica interior, arriba, creo que ha sido una, pero la alegría justamente que ustedes reflejan, nos lleva a entender que somos una sola familia, la familia de la unidad educativa de hoy alfano. Hay que brindar, hay que brindar justamente porque en este mes, en este año, nuestra unidad educativa cumplió 20 años. Y todos nos esforzamos por justamente hacer que las personas que no se habían enterado, se enteraran de lo bueno que es la unidad educativa. También hemos tenido cosas malas, y ya lo decían nuestros compañeros, hay algunos que ya no están con nosotros, pero que siempre vivirán en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. sin embargo, esta no es una fecha para nostalgia, es una fecha para estar felices, para compartir. Que Dios Todopoderoso derrame millones de bendiciones en cada uno de ustedes y en sus hogares. Que la Navidad está por venir, y este nuevo año sea más maravilloso que ningún otro. Espero que mucho más allá que los regalos materiales, si tienen de esos regalos espirituales, que es el amor, la amistad, todas aquellas cosas hermosas que cada uno de ustedes tiene. Por eso les invito a levantar su copa y decir, ¡Salud, compañeros! ¡Gracias, глазos! 39 páginas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!